It's Friday night, we're headed for the club, my girl's by my side, let's party! It's Friday night, I'm feeling alright, I'm ready to get drunk, let's do it! Son las seis de la tarde, me voy a mi casa, llamo a la cara, es pa' ver lo que pasa Hey girl, caele al cantón, no pidas permiso, mejor pides perdón Y no se te olvide traer mi pantalón, el que me queda apretadito para verme bien chingón And don't forget my choker, no te hagas la pendeja, te llevas mis cosas pero nada me regresas Qué bueno que llegaste, a Sandy no invitaste, hey Rosie no te impedes porque haces un desastre Háblale a Lucy que se espere en la esquina y que no invite a su prima, esa me da mala esquina Me and my girls are ready to party, antes de salir, we dance on Bacardi Estamos hoy de fiesta, me voy a divertir, por favor a mi bato no le vayan a decir It's Friday night, we're headed for the club, my girl's by my side, let's party! It's Friday night, I'm feeling alright, I'm ready to get drunk, let's do it! Suvancel Impala, ponme some type beats, urbano regional, tocame a JP Pass me my 40, put the music real loud, down the shit girls, fuck it, feel the sounds Me dice el mesero, te traigo una cerveza, tráemela después, mejor danos una mesa Me gusta esa canción, me agrada el corazón, los vatos no se acercan porque les falta pantalón Quieren que bailen si no se acercan por temor, no tendrán dinero pa' comprarnos el licor Lo que están tocando es banda con hip hop, se me antoja agarrarlo from the bottom to the top That sexy bato, pa' si me lo atropo la manera que me ve, te aseguro que la grato Se viene acercando, me parece buena onda, by the looks in his pants, it's anaconda! It's Friday night, we're headed for the club, my girl's by my side, let's party! It's Friday night, I'm feeling alright, I'm ready to get drunk, let's do it! Hey, bring me some tequila y me traes su limón, si no yo te devuelvo de nuevo a tu rincón Tú sabes cómo va, I wanna get my buzz on, después de unos shots, you know I get my groove on Te gusta, papacito, la manera que me muevo, me muevo despacito, ven y sínteme un poquito Melonquense tu olor y la forma de tocarme, acércate a mi oído, empieza a platicar ¿Qué fue lo que pasó? ¿De dónde eso salió? No me chupes el oído, pinche malilón No me tardes de besar, ¿qué piensas tu pendejo? Me voy con tu amigo y por él aquí te dejo Me dijiste soy tu sueño con tu cara de risueño, me gustaste esta noche pero yo ya tengo dueño Insistes demasiado, mejor a la dejamos, tu pasillo y la razón es porque ya nos vamos It's Friday night, we're headed for the club My girls by my side, let's party It's Friday night, I'm feeling alright I'm ready to get drunk, let's do it What? Yeah, that's right, this song goes dedicated to all my crazy girls out there That love to club it, who cares if you got a man, that's right, I said it Yo, Chris, there goes another fat one for your record E&S, baby, is in the house Headliners, Univision, help me out